Bienvenidos a su iglesia remana de Cristo, aquí en la ciudad de Clark, en Tresí. Estamos donde hay dos o más, ahí está el Espíritu Santo, ahí está ahí con nosotros. Y estamos siguiendo transmitiendo porque aún no se abren las iglesias en su totalidad, pero para mí no es sorpresa que un día y no haber leído las iglesias vacías. Entonces, no lo soñé, no me lo profetizaron, no, sino que lo entendí yo cuando leía las Sagradas Escrituras. Lo comprendí a través de la Palabra de Dios, que un día va a ser así. Y dice el Señor, cuando venga, le haré feo en la tierra y verán que muchos no estarán fieles, que prefieren vivir en su mundo. Y hoy es un domingo especial, todos los domingos son especiales porque predicamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿verdad? Pero también quiero agradecer a las personas que nos apoyan en oración, que nos apoyen con sus ofrendas, para que esta obra del Señor siga adelante. También quiero hacerlo públicamente, ¿verdad? Para que un día, este, Jesucristo presente en su iglesia gloriosa, como dice su Palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de el menorá y los dos olivos. El menorá y los dos olivos. Es una predicación muy bonita y vamos a ver el versículo principal de esta predicación, que se encuentra en Efesios, Efesios 5.22, como base teológica para esta predicación. Vamos a abrir nuestras Biblias y los que nos están acompañando a través de las redes sociales. Tome su cumple ahí, porque vamos a ver muchos versículos, porque aquí en esta iglesia predicamos la sana doctrina en una manera, en una predicación expositiva por la Palabra de Dios. Y dice la Palabra de Dios así, ¿verdad? En el menorá y los dos olivos, vamos a ver qué dice Efesios. Dice, al fin de presentarse a sí mismo, ¿quién se va a presentar? La iglesia. Entonces, ¿cómo usted se va a presentar si no está en la iglesia? Yo me pregunto, ¿usted se lo está viendo en casa? Al fin de presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga y cosa semejante que fuese santa y sin mancha. Así nos va a presentar Dios un día de su gloria. Eso quiere decir sin pecado, ¿verdad? Que no tenemos una mancha y una arruga, que no tenemos una doctrina falsa. Esa clase de iglesia la va a presentar Dios. Una iglesia sin pecado, una iglesia con la sana doctrina. ¿Verdad? Algún día nos va a presentar, ¿verdad? Pero no va a presentar a aquellos que no tuvieron una sana doctrina. Todas aquellas denominaciones, religiones que tuvieron una biología cachirula, no van a estar presentes ese día glorioso, cuando Dios presente su iglesia gloriosa. En esta predicación veremos el candelero. El candelero sabemos que lo vemos desde el Antiguo Testamento, pero lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. En esta predicación, ¿y qué esconde, qué misterio esconde este candelero? ¿Y qué misterio es revelado por Dios para su iglesia? Este candelero, del menorá. Y representa al menorá, el plan de Dios, una relación con su pueblo físico, espiritual. Y vamos a ver nuestras Biblias en Zacarías. Ahí vamos a ver unos pasajes proféticos que muchos lo pueden leer en su casa y muchos van a decir, pues no entiendo ni Papa, porque son uno de los pasajes proféticos profundos de Dios que si uno no tiene el conocimiento, no puede interpretarlos, no puede saber de qué están hablando. Zacarías, capítulo 4, del versículo 1 al 10. Yo lo voy a leer, ¿verdad? Y dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre despertado de un sueño. Versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado aquí una lámpara, ¿verdad? Sabemos que muchas Biblias dicen candelero, pero no es candelero, vamos a explicarlo. Una lámpara, todo de oro, con un depósito encima, con siete lámparas encima de él. Versículo 3. Y junto a él, dos olivos, dos olivos. Vamos a ver lo que me doran, los dos espicos, ¿verdad? Uno a la derecha del depósito y otra a la izquierda. Procedí, procedí y hablé diciendo, aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Es lo mismo que pregunta Jesús, hoy en día no saben lo que es el enero oral. Muchos. Y se dicen, sé de iglesia. ¿No sabes qué es esto? No, Señor mío, no sé qué es esto. Entonces respondí, habló diciendo, esta palabra del Señor a Zorobabel. Vamos a ver más adelante qué es Zorobabel, ¿verdad? Porque muchos desconocen en la Biblia qué es Zorobabel. ¿Y qué hizo? Que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte delante de Zorobabel? Cerrar reducido a una llanura. Él sacará la primera piedra y la primera piedra con las aclamaciones de gracia, gracia de ella, y vino la palabra del Señor diciendo, las manos de Zorobabel que echarán los cimientos de esta casa y las manos acabarán y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Y también estos siete son los ojos del Señor que recorre toda la tierra, ¿verdad? Si lo leemos así, no entendemos mucho, ¿verdad? Esos versículos, ¿verdad? Porque se necesita estudiar profecía para comprendernos y para entender la profecía tienes que leer toda la Biblia. No, como hoy en día muchas personas sacan un versículo de la Biblia y lo quieren hacer una doctrina, una enseñanza, es un error. Dios no trabaja así, Dios trabaja con un contexto inmediato, un contexto general, que es toda la Biblia, porque Dios no se contradice en nada lo que dice su palabra. Otra cosa es que la gente no quiere estudiar, no quiere estudiar, no quiere leer toda la concordancia completa. Y al final de la predicación vamos a ver cuáles son esos siete ojos, ¿verdad? Siete ojos del candelero y los dos olivos. Por eso muchas personas no quieren estudiar profecía. Muchas personas que yo conocí cuando yo iba al seminario, cuando yo fui a la universidad a estudiar arqueología, muchas personas no quieren estudiar arqueología porque es duro, es la materia más dura que hay en la biología para estudiarla. ¿Por qué? Porque muchos no quieren pagar el precio, muchos no quieren pagar el precio, muchos no quieren estudiar. Y hoy en día vemos muchos graduados en profecía o muchos doctores en biología que no están traduidos en profecía, por lo mismo que es una materia muy difícil de estudiar. Y vamos a ver segunda de Pedro 1.20, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Para ver qué significa este candelero, primeramente vamos a ver esto, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, primeramente entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es inspiración privada. Ahí ya le dimos, ja que mate va mucho, ¿verdad? Porque acá muchas denominaciones, muchas religiones tienen su propia interpretación, pero no solo hay una sola interpretación, y solamente el Espíritu Santo te puede dar esa luz. ¿Y cómo? Le lleno toda la Biblia, entendiendo toda la Biblia, porque si no la entiendes, jamás vas a poder interpretarla correctamente. La Biblia se interpreta a sí misma, una vez más, para los que nos están oyendo en casa, la Biblia se interpreta a sí misma, no es que un predicador tenga una interpretación, otra denominación tenga interpretación, no, la Biblia se interpreta a sí misma, porque Dios habla a sí mismo, pero tú tienes que saberla, trazar, dividir y buscar. Y solo el Espíritu Santo te puede guiar a trazarla, dividirla correctamente. ¿Verdad? En su totalidad. Vamos a ver, vamos a ver cómo se interpreta la Biblia, ¿qué les parece? En la Biblia nos dice cómo se interpreta la Biblia, Salmo 119, 160. Salmo 119, 160 nos dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo el juicio de justicia. ¿Qué quiere decir? La suma, la suma de toda tu palabra. No nada más un versículo y yo ya hago una doctrina, no solo digo, nosotros hacemos este herejía porque me respalda la palabra de Dios, esa es una tontería. Porque si toda la palabra de Dios no te respalda, estás haciendo mal, porque la palabra de Dios se interpreta con la suma de todas las sagradas escrituras. No nada más que dice en el Antiguo Testamento, que dice en el Nuevo, no, la suma de su totalidad, que se llama teológicamente el contexto general. Hay un contexto inmediato y un contexto general. Entonces mucha gente dice, bueno, pues la palabra de Dios me dice, bueno, ya leíste toda la Biblia. Ya leíste el contexto, ya leíste el contexto inmediato, ya leíste el contexto general. ¿Cuántas veces le has leído? Para que tú afirmes algo de la palabra de Dios. Y agárrate, hermano, cuando alguien te dice la palabra de Dios, dice ponte tu chaleco en que vayas porque te van a querer disparar. Y seguimos adelante. Entonces tenemos que leer toda la Biblia y ponerla junta para que Dios abre a sí mismo en su propia interpretación. Esa es la manera que trabaja el Espíritu Santo. Hoy en día mucha gente se dice ser muy espiritual. Dice en Efesios 6.17 que el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Y no se puede contradecir el Espíritu de Dios. Primeramente vamos a ver el trasfondo histórico de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que Solomabel fue el personaje que usó Dios en ese entonces para restablecer el templo. Fue una sombra de lo que va a pasar ahora cuando pongan el templo en Jerusalén y el falso profeta y el anticristo se gobiernan ahí. Va a ser lo mismo, la misma historia, es una repetición, es una sombra de lo que Solomabel puso la primera piedra, puso el plomo para poner el templo de nuevo con muchos hombres, ¿verdad? Y vamos a ver ese trasfondo histórico. Pero la política, la política del día de hoy, las enfermedades, la economía, no tiene nada que ver, no va a cambiar el plan de Dios. Ni la política de Israel, ni la política de las Naciones Unidas, ni las enfermedades que tenemos hoy en día, las pandemias, ni la economía, va a cambiar el plan de Dios. El plan de Dios se va a ejecutar. Nadie puede encontrar la voluntad de Dios. Entonces sabemos que Israel es un reloj en el mundo. puesto por Dios, para que nosotros seamos advertidos que Él viene pronto. No importa quién está gobernando, por ejemplo, en Israel hay dos partidos políticos. Uno se llama el Likud, ¿verdad?, un partido laborista. No tiene nada que ver con lo que va a suceder en Israel. Aunque gobierne quien gobierne. Detrás de cada gobierno, detrás de cada partido político, detrás de cada príncipe o rey está Dios. Y Dios pone reyes presidentes. Pero usted me va a decir en casa, entonces, ¿por qué puso a dictadores en Sudamérica y a mala gente en el Mediano Oriente? Porque Dios pone príncipes y reyes para bien, para bendición o para juicio. Pero no los pone. Entonces no se pregunten por qué tiene un presidente malo, un rey malo, un dictador malo. Porque Dios está haciendo juicio por ese país. Quizás la gente se alejó de Dios. Quizás la gente se alejó de la sana doctrina. Y ni tu propia casa, ni tu unidad familiar, como dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Hoy en día vemos que hay un problema que no había sucedido en el mundo. Ah, las cosas cambiaron, el mundo se detuvo. Las personas tienen miedo, están en sus casas, está el coronavirus. Pues no tenga miedo a eso, tenga miedo a si usted está agarrado de la mano de Dios o no. Porque eso va a matar la diferencia. ¿Usted está en la iglesia? ¿Usted parte del cuerpo de Cristo? Porque si no, no, no va a pasar nada. Bueno, en este capítulo 4, Zacarías nos ilumina proféticamente lo que va a pasar en el futuro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya existía el menorá. Cuando Zacarías recibió esta profecía, ya había sido encargado por Moisés, esta lámpara, este menorá. Pero el pueblo de Israel es el más grande testimonio de la historia de la humanidad. Es la evidencia más contingente. Si no hubiera Biblia, si no hubiera Biblia, y si alguien dijera, ¿existe Dios? Cualquier persona puede decir que sí existe, solamente con la evidencia del pueblo de Israel. Si no hubiera Escrituras, ningún pueblo de la antigüedad ha sobrevivido. Ningún pueblo, ningún pueblo. Ni los armacitas, ni los filisteos, todos han desaparecido, excepto los judíos. Entonces, el evidencia más contundente que la Biblia es verdadera, es la palabra de Dios. Pero el hecho que regresaron después de 1500 años, que los esparcieron a todo el mundo, llegó el general Tito con un látigo y con un cerillo para encenderles Jerusalén y robarse todo el oro, quitar piedra sobre piedra, matando a todo judío que se les ponía en frente, y huyeron como hormigas por todo el mundo. Por todo el mundo están los judíos. Y después de 1500 años, regresaron el 14 de mayo de 1948, para que se cumpliera la profecía. ¿Verdad? Y desde ahí, desde 1948, empezó el cronómetro de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegaron ellos, en 1948, empezó el cronómetro. Una generación. No pasará de una generación. Y eso mucha gente no lo entiende. Está haciendo planes para sus hijos, sus bisnietos. No va a pasar más que una generación. Porque ninguna profecía en la Biblia va a fallar. ¿Qué le hace pensar que esa profecía va a fallar? Hay más de 350 profecías apuntando a la época de la ira de Dios en la tribulación. ¿Qué le hace pensar que no van a suceder? Claro que van a suceder todas. ¿Verdad? Ni el Neshek. El Neshek es el parlamento judío que gobierna Israel. Porque dice la Biblia, no es con espada ni con ejército, sino con mi santo espíritu. Y eso les gustó mucho a los judíos. Cuando regresaron en 1948, tomaron el menorá como emblema, como símbolo nacional, y pusieron dos olivos de cada lado de, como dice Zacarías. Pero lo hicieron, no saben por qué los pusieron. Porque Dios tiene cejado a su pueblo. Los pusieron inconscientemente, porque solamente a la iglesia le fue renunado por él. Seguimos adelante, ¿verdad? Ese es el emblema oficial. En 1948 se describió el menorá y los dos olivos, abajo dice, en hebreo, no es con espada, ni con fuerzas, con tu santo espíritu. Es lo que dice abajo. Y los dos olivos, no supieron por qué, porque decían Zacarías, se los pusieron. Pero ellos, si tú le preguntas a un judío, ¿qué significa eso? Ellos piensan que los dos olivos son las dos tribus más grandes de Judá y Ramsés. De ahí va a venir la promesa del que sí es esperado. Porque ellos todavía están esperando su misdianza. Pero no significa eso, según la Biblia. La Biblia significa que los dos olivos son otra cosa. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y vemos, en Zacarías 4.1, vamos a ver la profecía. Dice, y el ángel que hablaba conmigo me despertó. Como hoy, hoy muchos están en su sueño espiritual. ¿Sabía eso? Están dormidos. Tú le predicas a alguien, está dormido. Tú le hablas de Dios, está dormido. No hay un despertar espiritual porque no tienen la sana doctrina, no tienen a Jesucristo, no tienen el sello del Espíritu Santo. La gente se está condenando, perdiendo. Hoy muchos están haciendo su sueño espiritual, al igual que Israel. Porque no han puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Que es nuestro Señor de Jesucristo. No es Jesucristo y la moral. No es Jesucristo y el parlamento judío. No, es Jesucristo solo. No es Jesucristo y todo lo que me han enseñado en la iglesia a hacer la libra de la mar, a brincar, a tocar el chofar, a poner un talín. No. Es Jesucristo solo. Y eso no lo podemos entender. Por eso muchos están ahora en su sueño. Y unos míos, sí, hay gente que entra así a las iglesias con su talín y su cuerno y su cuerno de chico, bueno, cuerno para para ojir y todo eso. Y yo le digo, no han despertado de su alma. No han despertado de su sueño. Porque en ningún lado de la iglesia Pablo manda eso. Que te lleves tu cuerno para ojir a las personas, que te lleves, que yo es un profeta, que llegue, que hagas esto, que haga el otro, que hagas danza en la iglesia. Están en su sueño porque no conocen a la verdad de Dios. Seguimos adelante. Dice Zacarías 4.2 y el menorá, ¿verdad? Todo de oro, siete lámparas, siete tubos encima de la lámpara, ¿verdad? Ahí, la traducción en español pusieron candelero, pero no es candelero. Un candelero es una lámpara que sostiene candos. Candos es velas de cera y el menorá no es una lámpara que sostiene velas de cera. El menorá es una lámpara que tú le echas aceite de olivo y le echas un cerillazo. Es una lámpara. Lo traducimos mal en español. Por eso nosotros tenemos que escudonear a esos sectores. El menorá es una lámpara. Por eso Jesús es nuestra lámpara. Nos dicen en un lado de la Biblia que Jesús es nuestro candelero. lámpara a mis pies será la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el menorá. ¿Y quién es el menorá? Vamos a ver más adelante. ¿Verdad? Seguimos adelante. Segunda de Pedro 2.19 ¿Verdad? Y ayer lo estábamos hablando con unos hermanos. Uno, perdón. Dos, Segunda de Pedro 1.19 porque dice tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué tenemos? La palabra profética más segura. Ahí le dan jaque mate a todos los que dicen profetas. ¿Para qué yo necesito un profeta si tengo esto? ¿Para qué? ¿Para que me venga a echar brujería? ¿Para que me venga a decir una adivinación? ¿Para que me diga mentiras? No, gracias a que tengo la palabra profética más segura. O si no, arranca eso de su Biblia. ¿Tiene esa página a la basura si no le parece? Dice a la cual haces bien en estar ¿qué? Atentos. No solamente es tener tu Biblia, es estar atentos, leerla, escudriñarla, estudiarla. ¿Por qué? Porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día escarezca. ¿Cuándo es el día que va a escarecer? En el que venga desgraciado por nosotros. Ahí ya no vamos a evitar bien ya. Ya no, ya cuando Dios haga un cambio porque dice que nos va a cambiar, en una vida de cerrado nos va a cambiar, nos va a integrar un chip ya con toda la vida en nuestro cerebro. Ahí ya no la había que estudiar. Porque nos va a dar una alma nueva gloriosa, va a presentar una iglesia gloriosa, un cuerpo glorioso, nos va a dar un cuerpo nuevo también. Un espíritu que estaba muerto ya está sentado a la diestra de él en lugares celestiales. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es el lucero de la mañana? Jesucristo. Ya salió en usted y los que están viendo las redes sociales ya salió en usted en los cero de la mañana o todavía usted está en un sueño, todavía está dormido. ¿Aún está usted dormido? Seguimos adelante, ¿verdad? Hebreos 12, 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el menosprecio del oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se fijan? ¿Quién murió por nosotros? Suplió nuestra penalidad. ¿Para qué? ¿Para qué murió Jesús? ¿Para que usted esté en su casa sin ir a la iglesia? ¿Para que usted no quiera rendirse ante Dios? No, Jesucristo murió para que usted sea luz en medio de las cilindras y usted solamente puede ser luz llevando el evangelio a otros. Esa es la única manera seguimos adelante. ¿Se acuerdan en Mateo 14 va? Nos narra la historia de que Jesús se quedó orando y ellos se fueron en el mar de Galilea o en el lago de Galilea porque ellos le dicen mar y Jesús venía caminando y Pedro se tiró a encontrar a su maestro y caminó en Pedro y respeto para Pedro porque caminó sobre el agua yo no he visto a nadie que haya caminado en el agua se hundió pero caminó y cuántas veces no nos hundimos porque tenemos sueño cuántas veces usted se hunde y no ha despertado de su sueño ¿por qué? porque ha quitado los ojos de Jesús porque se le acabó su velita su lámpara ya no alumbra se le terminó el aceite porque una lámpara le tienes que echar diario aceite al menoral el menoral es que lo prendes y dura una semana cinco días no si tienes un menoral chiquito con un depósito chiquito le tienes que echar aceite todos los días tú le echas aceite a tu lámpara o no seguimos adelante y dice Romanos 13 de 11 al 14 y esto conociendo el tiempo ¿cuál tiempo dice Pablo? el tiempo de la redención el tiempo de la iglesia que ya es hora que nos levantemos dice lo mismo que en Zacarías Pablo dice ya es tiempo que nos levantemos del sueño despiértate ya solamente existe una sana doctrina solamente existe un solo evangelio solamente existe un solo Jesús que han predicado todo Jesús ha recibido otro espíritu que no es el espíritu de Jesús ¿te han predicado otro evangelio? dice ya es la hora que nos levantemos del sueño ¿por qué? porque la hora está más cerca de nosotros y nuestra salvación lo cuanto creemos ¿verdad? porque la salvación se va a completar cuando Jesús venga por su iglesia ¿ya me? espero los que nos están viendo las predicaciones del sueño también en la cura cuando estén predicando porque ahí dice ya basta despiértate despiértate porque no todo es color de rosa en el mundo va a haber aflicción pero él ya menciona como les dije no te preocupes por las pandemias enfermedades por cubrirte la boca si te puedes preocupar por eso pero preocupate más si estás agarrado de la mano de Dios porque si vives y no te infectas ¿cuál va a ser su necesidad en el infierno? y seguimos adelante dice en romanos ¿verdad? 13 12 ¿por qué dice el apóstol Pablo que nos despertemos? porque la noche ya está avanzada y se acerca el día se acerca el día que venga el Señor cada día que pasamos todos los días se acerca más el Señor todos los días todos los días se acerca más y ya vimos a través de la meditación a través de la profecía que no va a pasar una generación desde que nos fue de las horas de las tinieblas y vistarnos de las armas de la luz ¿cuáles son las armas de la luz? que nos visitábamos bueno dice que nos visitamos dice en Efesios 6 17 la espada del Espíritu esa es tu arma es la única arma del soldado ¿sabía usted? usted no le va a servir nada sus bonos su cuenta en el barco ¿de qué sirven ahorita mucha gente que tiene dinero? no se puede ir a la playa no se puede ir al juego de pelota en su lugar ni laipí no se puede ir a un concierto ¿por qué? porque dijo Dios quietos quietos como conejos ¿verdad? y todos nos paramos ¿por qué no ha visto cuando le echan la luz un conejo como se para? ¿sí? así Dios nos echó la luz todos nos quedamos así como conejos nada más que con la diferencia que con tapabocas trece ¿cómo debemos de andar? como de día pero ya fíjese a través de que están pasando los años los últimos años la gente hoy en día le gusta dormir más de noche ¿no sabía eso? ¿sabía usted que cuando yo llegué a este país hace casi cuarenta años si tú trabajabas en el turno de la noche te pagaban cinco y medio porque nadie quería trabajar en la noche y hoy en día todo el mundo quiere trabajar en la noche ya gratis porque cuando tú trabajaste en la noche por necesidad y no tienes otro trabajo está bien pero si lo haces porque te gusta entonces está mal porque de una u otra manera te deterioras saludablemente y hoy en día millones de jóvenes y más ahorita con los del coronavirus se duermen a las tres cuatro de la mañana y creen 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 que porque duermen ocho horas van a estar bien no porque no es lo mismo la noche que el día tú puedes dormir doce horas del día no has dormido a que duermas seis en la noche y te paras como fresca lechuga porque Dios se tuteló la noche para dormir y así mucho estamos durmiendo espiritualmente seguimos adelante dice andemos como el día como honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y las sirias no en contiendas envidias sino vestidos del Señor Jesucristo y no provees para los deseos de la carne mucha gente piensa esto también les ha enseñado malo a las iglesias que los deseos de la carne solamente son las cosas físicas que comer que tener fornicación no no la mayor el mayor problema de los deseos de la carne está aquí en tu actitud en tus contiendas en tu manera de ser en tus envidias en tu egoísmo en tu este la gente cuando se autor acto exhala soberbia ese es el mayor el mayor problema de los deseos de la carne porque tu mente controla tu cuerpo seguimos adelante este candelero lo tenemos que tener para mantener nuestras vidas y quien es el candelero Jesús quien es Jesús en la cabeza de la iglesia tú no puedes tener el candelero cuantos brazos tiene el candelero siete va tú no puedes tener un candelero nada más con tres ramitas tú no puedes tener tres brazos pues no puedes tener un candelero con cinco brazos tienes que estar completo como iglesia se fijan porque hoy está muy en moda les han enseñado piensa que les enseñó a alguien que fue un curso relávago de teología por tres días y tres noches yo creo que les enseñó que la iglesia eres tú y tú puedes estar en tu casa ¿quién te dijo eso? tú no eres iglesia si tú estás en tu casa tú no eres iglesia ¿por qué? porque la iglesia se compone de un cuerpo tú no puedes estar separado del cuerpo es como si dijera pues verdad yo pertenezco a la selección de fútbol mexicana y quedo en mi casa yo no soy de la selección entonces no porque no voy a los entrenamientos no voy a los partidos no estoy en sus reuniones no soy parte del equipo igual en la iglesia es igual estás integrado o estás desintegrado porque hoy en día mucha gente piensa yo soy en mi casa y yo soy iglesia porque el Espíritu Santo está dentro de ti no si el Espíritu Santo está dentro de ti tú estuvieras en la iglesia porque el Espíritu Santo estuviera arrastrado aquí en contra de tu voluntad ¿te haría eso? porque la Biblia no miente según Pedro 2.9 dice sabe el Señor a librar de la gestación ¿a quién? a los piadosos ¿y qué es piedad? ya les enseñé ¿qué es piedad? no es un estudio bíblico piedad es acercamiento a Dios acercamiento a la iglesia estar en un cuerpo y una cabeza a Cristo porque no te puede llevar la atención en tu casa y reservar a los injustos para ser castigados por el juicio ¿verdad? en menorada en éxodo 25 Dios le ordena a Moisés cómo hacer el menorada con unas manzanas unas flores todo de oro le da el diseño Dios le da el diseño a mí la cobra más sorprendente que yo he estudiado en mi vida es el menorada y la arca y el propiciatorio porque Dios dio el diseño ¿verdad? y aún todavía no puede que toque a ver la cara pero también me gustaría ir a ver la cara porque también Dios la diseñó porque no la diseñó ningún ingeniero o ningún artista la diseñó Dios y dice y vamos a ver más adelante que dice ¿verdad? dice pero vamos a ver Apocalipsis que no es revelación ¿verdad? revelación uno diez al once revelación uno diez al once los que están en su casita vamos a la Biblia y dice y yo estaba en el espíritu el día del Señor ¿qué día estaba? el domingo ¿verdad? para todos aquellos zapatistas y yo estaba en el espíritu el día del Señor y oí detrás una gran voz de trompeta que decía yo soy ¿de quién es la revelación? de Jesucristo ¿quién es el Dios hoy? Jesucristo ¿quién es Dios? Jesucristo yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en el libro lo que ves y ahí nos revela ¿quién es el menor? ¿quién es la lámpara? ¿quién es la lámpara? las iglesias las iglesias es el menorá es la sombra de lo que Dios hizo el menorá es la iglesia por eso Jesucristo está en medio vamos a verlo más adelante ¿por qué Jesucristo está en medio y tiene tres bracitos de un lado y tres bracitos del otro lado y dice revelación 1 17 y cuando le vi cuando le vi ¿qué? cuando vio vio al Dios vio vio Dios caí como muerto caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciendo tranquilo tranquilo no temas yo soy yo soy yo soy yo soy Dios yo soy el gran yo soy el primero y el último y el misterio de las siete estrellas que has visto Juan en mi diestra a mi derecha y los siete lámparas que has visto de oro y las siete estrellas que están sobre el candelero los ángeles y las siete lámparas que has visto ¿son quién? son 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 las siete iglesias ¿quién es el candelero? la iglesia no lo digo yo lo dice Jesús lo dice Dios porque fíjense muy bien esa frase que recuerdo que usted se la lleve el domingo y que se la come su corazón porque si usted conoce a alguien que sí sea cristiano usted lo puede escudriñar con esto rápidamente los canea el cristiano falso cree todo lo que ve y todo lo que oye ¿por qué? porque la lámpara no está en él la lámpara del Espíritu Santo no está en él la lámpara del menorado no está en él no es iglesia por eso cree todo lo que hace todo lo que ve que vamos a brincar vamos a brincar vamos a hacer los confiches donde no nos vamos a caer ¿por qué? porque no está la lámpara porque no tiene una convicción esa es la convicción aquí nos dice Nicolau que necesitamos creer como oficio de dominó 1 Samuel 3.1 1 Samuel 3.1 nos dice la Biblia y el joven Samuel ministraba al Señor ¿qué es ministrar? no estaba imponiendo manos a un buen ministrar es ejercir su oficio para que usted aprenda ministrar no es una cosa especial que ningún músico ningún pastor hace es ejercer su oficio cuando un pastor ora por una persona no es ministrar a la persona no eso se llama orar dice ministraba al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor enseñaba en aquellos días y no había misión con frecuencia porque no había misión con frecuencia porque también estaban echadotes estaban dormidos tenían sueño no leían las escrituras ¿se acuerdan cuando Sorobabel llegó a ser el segundo pueblo y empezó a leer la Biblia que dice la palabra de Dios hubo un gran animamiento porque respetaron lo único que tú puedes hacer respetar en tu sueño espiritual es la palabra de Dios eso es lo único eso es lo único tú te puedes tomar un café bien cargado bañarte con agua fría no te vas a despertar lo único que te puedes despertar de tu sueño espiritual es la palabra de Dios y todo lo que hicieron en el Latino Testamento era una sombra de lo que iba a venir ¿verdad? porque Dios así trabaja por eso ¿sabía que los siete brazos representan las siete fiestas también? los siete espíritus de Dios que somos la iglesia porque era una sombra de lo que iba a venir Jeremías 23 18 Jeremías 23 18 porque quien estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra quien estuvo atento a su palabra y quiero yo ¿por qué le dices esas palabras a Jeremías? ¿tú estás atento a la sana doctrina al verdadero evangelio? ¿o estás atento a todas las cosas? ¿o estás atento a ver qué dice este del profeta tal el apóstol tal? porque yo he visto mucha en televisión y muchas predicadores que predican con un solo versículo van a mi Dios ¿a qué le escuchan? ahí dice ¿a quién lo dio? ¿a quién vio? la Biblia es la única manera que podamos oír la voz de Dios ¿quieres oír la voz de Dios? ponte a leer pero cuando Dios te va a hablar si tu Biblia está alejada de tu corazón de tu bienvenido es imposible porque también muchos la pueden leer muchos estudiantes la pueden leer muchas religiones la pueden leer pero no la entienden ¿por qué? porque no tienen la lámpara encendida no tienen un aceite en la nombra Jeremías 23 22 pero si ellos hubieran estado en mi secreto ¿cuál es el secreto de Dios? su iglesia hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras ¿se fijan? como Dios no se equivoca tú estás en el secreto de Dios o estás en el secreto tuyo las siete fiestas se representan así y cuatro de ellas Jesús ya las cumplió y quedan las otras tres para cuando vuelva las cuatro primeras fiestas ya están completas y las tres faltan para que Dios termine su profecía una lamparita nos puso como profecía de todo lo que iba a pasar que no nos dimos cuenta sabía que la lámpara Dios la diseñó de una manera de que que tú tienes que apuntarla hacia el frente porque si la pones así de lado no alumbra tu camino si la pones en su chuela tampoco tiene que estar hacia el frente hasta para agarrar la lámpara tienes que salir a agarrarla después de que agarrar una linterna agarrar una flash al revés y se alumbra usted la cara hasta para eso Dios tuvo cuidado y tiene que estar hacia el frente cuando prenden el menor ese que se lo rescataron del templo de oro que está en Jerusalén en una cúpula de cristal donde nadie lo toca porque no falta el judío o no falta uno que llegue ahí un hispano y lo bese por eso dijeron no ponemos una vitrinita tiene que apuntar hacia el frente del templo para agarrar donde está la gente éxodo 25 31 le digo y harás una lámpara de oro puro labrado de martillo y harás esa lámpara de piel su caña y sus copas sus manzanas y sus flores serán de lo mismo y harás siete lamparillas las cuales se encenderán para que alumbra hacia adelante las lámparas se alumbran hacia adelante por eso el verdadero hijo de Dios no alumbra hacia atrás no retorce quizás es tan terrible pero no retorce ¿verdad? ¿qué dice Jesús? ¿se acuerdan que dice Jesús en una de sus parábolas donde ponemos la lámpara? ¿abajo de la cama? ¿abajo del muro? o arriba de la mesa arriba del muro ¿verdad? nos dice Jesús ¿por qué? porque una lámpara es para ¿para qué? para alumbrar ¿dónde usted está en el mundo? ¿debajo de su cama? ¿a quién usted está alumbrando? ¿a quién está usted alumbrando? ¿está alumbrando a otros? ¿está predicando y evangelio a otros? ¿a quién está alumbrando? ¿está alumbrando a sus hijos a sus hermanos a su familia? ¿o tiene el candelero chueco y alumbra para todos lados menos hacia el frente ¿qué amas más en el mundo? ¿la luz o las nieblas? yo no las puse fácil ¿qué amas más el día o la noche? ¿qué amas más? ¿qué amas más? porque muchos se aman a sí mismos muchos aman su puente en el marco muchos aman a su perro muchos aman a su a su este su look su manera de ser su cabello sus joyas hay yo 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 son personas que dicen yo amo a mi perro y yo paga a mi Dios no saben de lo que es amar porque no han conocido a Dios ¿verdad? Efesios 5 6 dice que nadie os engañe con palabras malas porque por estas cosas que vienen por eso muchos que están si tú estás en una falsa iglesia corre porque si no la ira de Dios va a caer sobre ti y luego ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa el oro? ¿por qué te has engañado con palabras malas? ¿por qué no creíste esa la verdad? te te embromearon con la Biblia porque la Biblia la puedes usar para embromear a alguien para engañar a alguien pero al Espíritu Santo no lo puedes engañar 5-7 que dice que tome lo bueno y deseche lo malo que te pongas a orar por el Espíritu que dice eso dice que no participes con ellos no participes con ellos huye por tus huesos porque en otro tiempo eras que tenerlas estabas dormido mas ahora eres mas ahora eres mas ahora eres tiempo presente que luz luz en quien tu solo en tu casa no en el señor andad como hijos de luz sabía usted no tiene luz está a ese lado porque el candelero no trabaja si no están los siete prendidos ahí sabía eso que si usted prende un candelero con tres y deja otros cuatro apagados o prende seis secos y si usted deja uno para uno no alume bien Dios lo diseñó de la manera que alume bien como iglesia estamos en un solo cuerpo pero vente no tengo unos siete pues queriendo ser doctores de la ley pero que sin que entender no entienden que son iglesia no entienden que son gentiles no entienden que somos pecadores no entienden que necesitamos a Dios no un dirigente espiritual necesitamos a Dios dentro de nosotros ni lo que habla ni lo que afirma ¿por qué? porque no pueden respaldarlo pero escuchen muy bien correctamente porque mucha gente dice la palabra de Dios me respalda enséñame con toda la Biblia que te respalda y te cree pero si no quizás ustedes los versículos no te creen ¿qué pasó a aquellos cristianos en el colusivo romano? era luz imagínense Medón incendió Roma le echó la culpa a los cristianos los metieron al colusivo para el circo romano para que se los devoraran los guiones y estaba ya zafado su cabeza al loco que estaba en Nerón se hizo más loco al ver que los cristianos que mandaban al matadero no temían que cantaban salvos que adoraban a Dios ¿por qué? porque esos cristianos eran lámparas no importa en qué situación vivas si tú eres una lámpara tú te puedes apagar pero una lámpara verdadera la verdadera iglesia no importa tu situación no importa si te enfermas no importa si te pasa un accidente no importa si te vas a la quiebra tú sigues alumbrando porque todas las cosas pasan para bien a aquellos que aman así ¿cómo? se hizo más loco un león yo no entiendo esto yo los voy a matar yo los voy a echar a los leones y están ahí cantándole a Dios están adorándolo alabándolo y hoy en día mucha gente puede vender a Dios por un plato de letejas o por un tapabocas Jesucristo es el menor ¿por qué? porque cuando Él murió en la cruz por ti y por mí en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados fue sepultado y resucitó a tercera en las escrituras y estamos juntamente muertos con Él porque el Espíritu del Señor está sobre mí para prestar las buenas nuevas de salvación para el año agradable al Señor esa es una verdadera la verdad aquel que no niega a su Señor aquel que lo da todo por su Señor no importando las circunstancias bueno vamos a concluir con esto la lámpara es Jesús la lámpara es la iglesia y los dos olivos es el pueblo de Israel y los gentiles dice el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos ese olivo olivo injertado en Israel se fijan de los judíos saben eso que nos pusieron en su símbolo patriótico cada vez que yo veo el símbolo de Israel con el menor de los dos olivos yo estoy de un lado y en el izquierdo a la derecha pero estoy ¿por qué? soy gentil y soy iglesia vamos a ponerlo de pie enciende esa lámpara en tu corazón no nos podemos ir sin declarar el evangelio ¿verdad? porque el evangelio fue confiado al apóstol Pablo y el apóstol Pablo nos dice lo que él mismo recibió por el mismo Jesús dice si ustedes creen serán salvos si no creen han creído en vano que Cristo murió por nuestros pecados fue sepultado y resultó al carcer en día según las escrituras y yo te aseguro querido hermano Cristo y los que nos están viendo a través de las redes sociales que si tú crees de todo corazón que él pagó el precio por ti derramó su vida en la sangre y su sangre en la cruz para limpiar todos tus pecados tú vas a ser esa lámpara y vas a ser luz en medio de las mirieblas por los siglos de los siglos amén un saludo